y bueno vamos por el día 15 a ver qué pasa ahora 115 dio consejo para ahorrar masa de hoy la carne sigue viéndose afectado de hecho debes evitar utilizar todo tipo de carne o te arrepentirás para que quede claro el pescado y el marisco también se consideran carne eso es todo pero es buena pizza gran pizza persona no gano tanto hola amigo estoy de vuelta para salvarte la vida con algunas opciones de anuncios impresionantes mejor sin carne y por eso no no en tanto no hay duda no hay duda que eres mi cliente favorito nos vemos claro hermano en los vídeos a ver me traes pizza de pesto con aceitunas ajo y albahaca por favor que todas tengan los bordes morenos bien empecemos con la pizza de sasum ahí está ya hicimos las pizzas de este pedido fueron largas el tiempo tuvo por cierto una paciencia pero ya hice todas las pizzas del sasum y ya debe venir no si ya estaba por venir de hecho ahí está come señor esta es la mejor pizza del mundo gracias quien sigue oye ya voy un poco tarde me pasa la pizza gracias dos piensa en verde cuando están contentos y emocionados con su comida suelen dejar buenas propinas así que gracias de nada muy buen hombre en la clásica ahí está y ahí está quien sigue vean el grano solo grano ok solo grano mejor luego con esta masa y ya está ahí está y cortecito aceptar el pedido sí cortecito y listo qué pizza más fea a ver señor genial justo lo que pedí sí medio feo tu pedido pero bueno siempre me ha gustado más el verde que el rojo dos pizzas con pesto una con pimientos y la otra con albahaca perfecto perfecto ok una con pimiento y la segunda con albahaca ahí está estos días voy a ganar muy poca plata eh muy poca uno y dos perfecto come señor nunca había aparecido de la comida tanto como esta pizza ok ahí yo voy a su zoom 6 pm justo a tiempo a salir pitando con esos pedidos dos de carne clásica acá están menos envidia de aquel que vaya a probar esta pizza gracias perfecto quien sigue con qué con qué sabrá mejor el maíz con tomates o con pesto no quiero tener que pedir dos pizzas para descubrirlo por qué no me haces una pizza de maíz con salsa roja en una mitad y pesto en la otra ok mejor el maíz con tomate con salsa pesto ok una de maíz y ahora ahí está perfecto y el de azul ya viene en una hora no si ocho y media siete y media perfecto ahí está cortecitos y tome señora la riz cuadrada de ti me llevo una por las barbas de pitágoras esta pizza es matemáticamente perfecta bien mientras una pizza de una pizza caprese pero sin salsa ni siquiera aceite de oliva o lo otro la caprese es sencilla tomates en rodajas mozzarella y albahaca mozzarella acá está el tomate y la albahaca me suele haber comido esta pizza pero con salsa pero no sé la verdad quedando sin tomate ahí está listo señorita tome voy a comerme a besos esta pizza choy está cerrado bpm está cerrado me cago dar cuenta oye ya vi un poco tarde me pasan las pizzas si oh el de que que alimenta me marcho que no quiero hacer esperar a los clientes vaya señorita oh tengo que probar esa pizza con pesto ponle también aceitunas y cebolla ok ahora el mundo ahora todo el mundo me viene a pedir pesto aceitunas y cebolla ahí está perfecto y con esto cerramos el día porque estoy seguro que no llego si creo que no llego a hacer otro ahí está tome impresionante ya lo creo bien oh justito y ganamos un total de 87,91 seguimos en ganar tanto pero bueno si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita eso ha sido todo por hoy adiosito y y y y y y y Gracias.